Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Que le dio al pequeño dios del centro gris del abismo. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Oye, dime, nena, ¿a dónde ves ahora algo en mí que no detestes? No sé que no soy yo a quien duerme. Que solo y triste voy a estar en este cementerio. ¡Qué calor hará sin vos en verano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!